Cuando está por llegar un gran amor a tu vida, el universo te envía señales, aparecen señales. De pronto se cae un libro al piso, se abre en una hoja y en esa hoja hay un mensaje. Eso no es una casualidad. Ese mensaje te anuncia la llegada de alguien que está por irrumpir en tu vida y por cambiarla. O sea, tu yo superior, tu intuición, tu tercer ojo, antes de que tú seas consciente de la llegada de ese gran amor, sabe que se aproxima a un gran amor. Entonces tu cuerpo empieza a florecer, tus energías se acomodan y se ponen receptivas para conectar con esa persona. O sea, el universo conspira en tu favor para que ese amor se dé. Aunque uno no sea consciente de todo esto. A veces las personas dicen, por casualidad me encontré con una persona, al final me enamoré, a primera vista fue mi gran amor. Fue todo por casualidad. No, por casualidad no ocurre nada. Todo el universo conspira. Tu yo superior, tu intuición, saben que se aproxima a ese gran amor. Porque primero que tú seas consciente, ese yo superior puede mirar más allá. Hay muchísima intuición dentro de cada persona y sabe toda persona lo que se le aproxima. Así como la gente suele saber cuándo va a morir y aparecen señales cuando una persona va a morir. Alguna vez hablaré de ese tema. La persona que va a morir sabe que va a morir. Porque primero lo intuye su yo superior y después la persona de a poquito se va siendo consciente. En algunos hay mucha negación y no quieren ni pensar que van a morir. Pero muchos otros saben y empiezan a ponerse en paz con los demás. A solucionar cuestiones ahora que están en el plano de los vivos para irse en paz, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero ir por ese lado. Todos tenemos una intuición más poderosa de lo que creemos. Todos, digamos, canalizamos información del universo. A veces no somos conscientes de eso. La gran mayoría de las veces. Ahora tu cuerpo va a empezar a florecer. Lo mismo tu energía te vas a poner receptiva o receptivo a un gran amor. Y de pronto se va a dar la magia a veces en un segundo. Donde las dos personas se miran, se reconocen y la una sabe que van a estar juntos toda la vida. Y a veces ocurre así y a veces no ocurre así por otras cuestiones que en todo caso lo hablaré. A veces se requiere un poco más de tiempo para que los dos se reconozcan como dos grandes amores. ¿Por qué a veces esto no funciona? Porque a pesar de que todo es propicio y el universo conspira a tu favor presentándote un gran amor, a veces la persona lo arruinamos todo. Arruinamos una gran oportunidad, un gran amor por cuestiones de ego, por cuestiones narcisistas, por cosas que no han sanado dentro nuestro. Pero siempre aparecen señales, la caída de una hoja puede ser una señal, algo que leíste al pasar, una palabra que tú empiezas a ver y a soñar, un nombre. Un nombre, un nombre de una persona, bueno quizás es el nombre de la persona con la que vas a conectar. Hay millones de señales, uno tiene que estar abierto a eso, pero también hacer un trabajo, como siempre digo yo, interno para ayudar al florecimiento. Para uno estar receptivo, para tener una relación sana de amor y no quizá como las anteriores. Gracias por ver el video.